Con una actividad recreativa se celebró el Día del Niño y la Niña en el Hospital Carlos Marc de Managua. El personal del área de pediatría organizó el festejo con los menores y sus madres de familia. Me parece muy bien el plan que ellos hacen para que los niños se sientan bien, que se diviertan. Sus padres también la pasan bien con sus niños y aparte de que es una alegría mutua. Mi niño, gracias a mi Dios, ayer él ingresó por una cirugía de los dientes y gracias a Dios salió muy bien y la atención excelente. ¿Qué le parece la fiesta? También muy alegre para ellos. ¿La mamá? También. En el centro las y los menores reciben atención médica oportuna. Exámenes especiales, tratamiento y los especialistas dan seguimiento a cada caso. Ha sido un momento muy especial siempre. Hemos contado con el apoyo de muchas manos, sobre todo nuestro gobierno que nos ha garantizado todos los medios necesarios que nosotros tengamos para garantizar la salud de los niños. Tanto en medicamentos, como en atención médica, atención especializada y los recursos necesarios para que la atención sea de calidad y calidez. ¿Cuántos niños están hoy aquí? El grupo de nosotros es de 42, ahorita tenemos aproximadamente 38 niños. En el Carlos Marc, el área de pediatría tiene capacidad de 42 camas, 5 en cuidados intensivos, se atiende a los recién nacidos, 100 en consultas en emergencia pediátrica y entre 30 a 50 niños a diario son atendidos en la consulta externa. Mariano Oliraus, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.